En la última carnet de Chambarín pusieron como peñas de mantón aquella que bailando si un chotis lo hiciera con castilla perfección indolección de la calle de San Juan de su punto de baile perolé al sacarme me dijo se lo da el mantón de manila espada o se y en efecto el jurado me otorgó el premio y me consiguió el título de reina de la Germen yo agradecida no pude menos decir a mi pareja indolección, indolección a bailar el chotis no tiene precio pues al arte que tienes tú en los pies lo debo yo al mantón de la Germen una tontería, pimienta, desempeño pa' festejar el triunfo fui con él en un lando a cenar al colonial el bordar de Chambarín el bordar de Chambarín vivió un cóctel y yo una copa de Smitra natural escogimos cuatro platos del menú y café con su copa de Chinchón y al marcharme me dijo paga tú que me encuentro sin un lindo voto yo como en todavía seguía en tu vestía por el éxito personal pues a poquine montemos otra vez en el pollo y le repetimos ya está indolección, indolección pa' bailar el chotis no tiene precio y al pagar yo la cuenta del café te lo debo al mantón de la Germen que no comían al niño pa' qué te había contado pero vaciera tragando panecillo después la consabida intimidad más tarde lo que tiene que suceder y tal es tío que ya no se encendrá porque peinando le gano pa' comer pero a solas reflexionó con razón que ya mi porvenir no es tan azul pues es cierto que me gané un gantón me llevé de propina ese gantún por eso en cuanto a Intalecio me recuerda la noche de la Germen ya no puedo menos de decirle Intalecio, Intalecio pa' bailar el chotis no tiene precio y el que me haya salido yo al revés pero dejo al mantón de la Germen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!